Oye mami que llevo el Negro Henry Estando en un calabozo con unos amigos míos Llegó uno que me dijo, estás metido en el pozo No pierda la calma Negro Henry, que pronto llegará tu libertad No pierda la calma Negro Henry, que pronto llegará tu libertad Si mucho amigo has tenido, de tu lado se te van Si mucho amigo has tenido, de tu lado se te van Porque cuando estás metido, ninguno te quiere mirar Oye Negro, escúchame y vamos a llevar Pero que pronto llegará tu libertad Y podrá hermosa tu libertad Porque la libertad quiere Oh libertad Tu libertad, tu libertad Oh libertad No, 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 no Oh libertad Por el ser fe de negro Oh libertad Mira que pronto llegará Ay Lo llaman quemado Pero que lindo es la libertad Pero que lindo es la libertad Claro que sí No, 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 no Tremendo bambos Tremendo bambos Tremendo bambos Oye ma yo me la vallo, escúchame eso Tremendo bambos Pero que pronto llegará tu libertad No, no podrá hermosa Por libertad Pero nunca hay que veré Por libertad Cuando estés en la vida gozando como yo Por libertad Oye Tremenda rumba, tremendo guaguancón Para ti, para ti, para ti, para ti, para ti Para ti, nada, esto lindo te traigo yo Por libertad Oh, 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 oh Por libertad Cuéntate bien, mira que la vida es sabrosa Tu libertad Pero si no la goza Tu libertad Oh, 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 oh Oh, oh, oh Libertad Gracias por ver el video.